Yo creo que nadie habla de lo difícil que es volver a confiar en alguien. Güey, me está pasando ahorita. O sea, yo estaba súper en paz conmigo misma, sané demasiado de todos mis problemas del pasado, etcétera, etcétera. Pero llegó un vato, güey, o sea, con el que sí fluye todo. Y eso me estresa. Tengo crisis, o sea, porque todo está fluyendo demasiado bien, que es sospechoso. No sé cómo explicarlo, güey, o sea, me... Ustedes saben que una de las grandes diferencias que hay entre el hombre y la mujer es que una mujer puede salir con un hombre que no le gusta. Pero un hombre nunca sale con una mujer que no le gusta. Fíjense qué diferentes somos. Una mujer puede salir con un hombre por aburrimiento, por querer que le paguen una comida, pero un hombre jamás va a invertir tiempo y dinero en alguien que sabe que no va a tener un beneficio. Entonces, salen en una primera cita. El hombre siempre va a ir pensando... Mujer es más importante la relación que el sexo. Para un hombre, su prioridad no es la relación. La prioridad sí es sexo. Y ya se los expliqué por qué. Porque el imperativo biológico de un hombre es esparcir su semilla. Entonces, para un hombre la relación no es importante. No quiere decir que él no quiera una relación. No quiere decir que él no vaya a tener una relación. Si es con la mujer correcta... ¿Cuánto tiempo llevas con tu actual pareja? Tres años. Si viniera alguien ahora mismo con un maletín con cuatro millones de euros, ¿dejarías a esa persona por el dinero? Obviamente. Sin pensártelo. Sin pensármelo. No quiere decir cuál es el esfuerzo mínimo que debe hacer un hombre para estar contigo. Si no hace estas cosas, pues a lo mejor no es el hombre tan indicado para ti. Y mejor consiguete a alguien que sea increíble. Ahí te va. Vayan a ver el video completo, pero bueno, se los resumo. Un güey que te dé flores cada dos o tres meses. Un güey que pague las cuentas. Y un güey que vaya por ti a tu casa y te regrese. Punto. Es el resumen. Y llegué a una conclusión. A mí me pasa que empiezo una relación y al cabo de tres meses, de repente, empiezo a aburrirme. De repente, todas las cosas que veía de esa persona que me encantaban y alucinaba y estaba hipermera enamorada, ya no me gustan. Me parece un lachoso y no le soporto. A ver, exagerado. No es tan exagerado. Simplemente como que de repente siento que nadie habla. ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, ¿se han dado cuenta de una cosa? Cuando la mujer habla sobre sus estándares o reglas que debe de cumplir el hombre para poder tener el privilegio de salir con ellas, siempre se van a enfocar en la hipergamia del beta o cualidades del beta. ¿Cuáles son dichas cualidades? En resumen, recursos. Un hombre que pueda proveer, proteger y poder realizar una inversión a nivel parental con sus hijos. ¿Por qué las mujeres nunca se enfocan o nunca hablan sobre la hipergamia del alfa o la semilla del alfa? Si hablan de la hipergamia del alfa, solamente que no lo hacen abiertamente. Cuando una mujer habla sobre responsabilidad efectiva, o mejor dicho, sobre la falta de responsabilidad efectiva en la actualidad, o de ghosteo, o cuando mencionan que todos los hombres son iguales, ahí nos están hablando sobre la hipergamia del alfa o la semilla del alfa. Y efectivamente, cuando hablan o realizan estos story times, nos están hablando sobre la hipergamia o la semilla del alfa. Son mujeres que quieren tener relaciones con hombres con una genética privilegiada. ¿Pero qué es lo que sucede, mis compas? Las prioridades de la mujer cambian con la edad. Cuando la mujer se encuentra en sus veintes, buscan la semilla del classic chef. Pero casualmente, cuando la mujer cumple 29 años de edad, se da cuenta que ya no es tan competitiva dentro del mercado sexual. La mujer es muy inteligente. Lo que pasa por la mente de la mujer es lo siguiente. Los hombres ya no me prestan la misma atención que me prestaban en mis veintes. ¿Puedo notar cómo los hombres voltean a ver más a mujeres en sus veintes? Ya no estoy obteniendo los mismos privilegios o las mismas facilidades que obtenía en mis veintes. Por otro lado, recordemos que la mujer tiene un reloj biológico y ahora siente esta urgencia de tener hijo. La mujer ya disfrutó sus años de fiesta. Ya le ha entregado su cariño al pueblo. Y estoy hablando desde la generalidad y no desde la excepción. Que recordemos que la excepción no hace la regla. Tengo esta necesidad de garantizar mi estabilidad económica y financiera a largo plazo. ¿Quién me podrá brindar dicha estabilidad? Y ese es el momento en el que las mujeres buscan al hombre sin proveedor que les pueda garantizar dicha estabilidad económica y financiera a largo plazo. Y en este punto es cuando nosotros como hombres nos debemos cuestionar. ¿Realmente queremos ser el premio de consolación de una mujer? Queremos ser la primera opción. Porque cuando una mujer te elige a ti, cuando se encuentra en su pico del valor social, que es a sus 23 años de edad, definitivamente eres la primera opción. Muy diferente a que te elija a ti cuando tiene 30 o más años de edad. Compas, antes de comenzar les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, comencemos. Habla de lo difícil que es volver a confiar en alguien. Güey, me está pasando ahorita. O sea, yo estaba súper en paz conmigo misma, sané demasiado de todos mis problemas del pasado, etcétera, etcétera. Pero llegó un vato, güey, o sea, con el que sí fluye todo. Y eso me estresa. Tengo crisis, o sea, porque todo está fluyendo demasiado bien que es sospechoso. No sé cómo explicarlo, güey. O sea, me encantaría poder confiar en esa persona al 100. Muy fácil de explicar, mis compras. Esta creadora de contenido ejerció el carrusel en el pasado. Salió con el clásico Chad. Hombre que lo único que hizo fue dañarla emocionalmente. Generarle una montaña rusa de emociones totalmente negativas. Y en este momento, esta creadora de contenido está colocando una barrera de entrada. Se está poniendo a la defensiva porque piensa que todos los hombres son iguales. Realmente vale la pena permanecer ahí. O lo mejor es descartar y buscar a una mujer que no traiga caos a tu vida. Que sea un complemento a tu vida, más no el foco de ella. ¿Por qué razón nosotros debemos de pagar los platos rotos? Darle realmente la oportunidad a ciegas. Pero es difícil volverlo a hacer y más porque, digo, nos ha costado tanto estar en donde estamos que simplemente nos da miedo volver a caer. Creo que va por ahí. No sé si le pasa a todos, si es un miedo constante a que nos vuelvan a romper el corazón. Pero tampoco sé si hay otra manera de saberlo sin intentarlo. ¿Qué opinan? ¿Ustedes saben qué opinan? Compas, esta creadora de contenido no está tomando responsabilidad sobre sus malas elecciones de parejas que realizó en el pasado. Y en esta mentalidad de que todos los hombres son iguales cuando solamente ha salido, con hombres que tienen los mismos patrones de comportamiento una y otra vez. ¿Y por qué sucede? Recordemos que la mujer hace el duelo dentro de la relación y muchas mujeres ejercen el denominado tarzanera. Van brincando de relación en relación sin darse un tiempo para hacer el duelo e identificar cuáles son los patrones de comportamiento que están repitiendo una y otra vez. Es por eso que es importante conocer el tiempo que la mujer permanece soltera entre una relación y otra. Continuemos. Una de las grandes diferencias que hay entre el hombre y la mujer es que una mujer puede salir con un hombre que no le gusta, pero un hombre nunca sale con una mujer que no le gusta. Un hombre sí puede salir con una mujer que no le gusta. Recordemos que el hombre busca cantidad y la mujer busca calidad. Esto visto desde un punto de vista evolutivo. Pero es una realidad que este hombre solamente está buscando una cosa, que nunca estaría con esta mujer para algo formal. Sé que diferentes somos. Una mujer puede salir con un hombre por aburrimiento, por querer que le paguen una comida, pero un hombre jamás va a invertir tiempo y dinero en alguien que sabe que no va a tener un beneficio. Entonces salen en una primera cita. El hombre siempre va a ir pensando en tener la oportunidad de tener sexo. Las mujeres a veces se molestan por eso, porque lo que le dicen, no, lo que tú quieres es acostarte conmigo. Claro, claro. Puesto que sí. Lo primero que busca el hombre es la parte sexual. Y seamos completamente honestos, mis compas. Uno ves a una mujer y lo primero que vas a decir es, wow, me encantaron sus sentimientos. Puedo ver que es una mujer con unos sentimientos hermosos. Inicialmente, el hombre lo que está buscando es la parte sexual, pero la realidad es que sí hay mujeres que salen con hombres que no les gustan simplemente para tener una comida gratis. Y lo presumen en plataformas como Luis TikTok. Salen estas mujeres a hablar y mencionan abiertamente que durante 30 días tuvieron 30 citas con 30 diferentes hombres y lo único que estaban buscando era una comida gratis. Y presumen todo el dinero que se ahorraron. Él y todos. Si tú crees que él es distinto y que él no tiene esos deseos, él no estaría invirtiendo ese tiempo y dinero en ti. Entonces, en una primera cita yo creo que solo de las dos personas, una sabe si va a haber sexo. Y es la mujer. Las mujeres somos las que tomamos esa decisión, no ustedes. Si vas a ese primer acercamiento con la mujer y tú ves que está combinada la ropa interior, es que ella lo tenía previamente planificado. Y si tú en ese panty consigues un hoyo, es que tú algo bueno hiciste en esa cita. Ella no fue muy convencida, pero tú hiciste algo en el momento que la hizo tomar la decisión. Puede haber sido el alcohol o puede haber otro interés o es que realmente tú le gustas. Pero tengamos claro esos términos entre mujeres y hombres. Una mujer es más importante la relación que el sexo. Para un hombre, su prioridad no es la relación. La prioridad sí es sexo. Y ya se los expliqué por qué. Porque el imperativo biológico de un hombre es esparcir su semilla. Entonces, para un hombre. Como el clásico Chan, que busca esparcir su semilla a diestra y niestra. La relación no es importante. No quiere decir que él no quiera una relación. No quiere decir que él no vaya a tener una relación. Si es con la mujer correcta, sí es importante la relación. Y sí quiere una relación. Y sí quiere algo doradero. Y también, probablemente, si ese hombre quiere una familia, también va a querer una familia con ella. Por supuesto. Eso es innegable. Pero para un hombre que tiene opciones, eso no es prioritario. No es que no lo vaya a querer. No es prioritario. Eso es importante. Para una mujer, sí lo es. ¿Cuánto tiempo llevas? Efectivamente. Que recordemos que la mujer tiene un reloj violoso. Y recordemos que la mujer moderna busca tender sus años de fiesta. Es decir, utilizan sus veintes para ejercer el carrusel. Y en sus treintas, para buscar su hombre sin proveedor. La mujer claramente se siente más presionada. Aunque se da cuenta que ya no tiene la misma calidad de opciones. Y que los hombres con los que realmente quiere estar, están saliendo con mujeres en sus veintes. ¿Cuánto actual pareja? Tres años. Si viniera alguien ahora mismo con un maletín con cuatro millones de euros, ¿dejarías a esa persona por el dinero? Obviamente. Sin pensártelo. Sin pensármelo. ¿Por qué lo harías? Porque el dinero es dinero y él no sé si me ha puesto los cuernos, si no, si de aquí a mañana me va a dejar. Y como no lo sé, pues busco mi felicidad inmediata. Hay muchos, muchos hombres en el mundo. Muchas gracias. ¿Te dan cuenta mis compas? Y después las mujeres dicen que no nos objetualizan. Cuando claramente lo hacen. Y es este miedo que mujeres les han inculcado a otras mujeres. Cada vez que una mujer realiza un story time hablando sobre una mala experiencia en su pasado. Y recordemos que a las mujeres les encanta escuchar estas historias. Porque parte de la naturaleza de la mujer es sentir indignación y drama en su vida. Y les generan este miedo a otras mujeres de que todos los hombres son infieles. Que no les puedan garantizar una estabilidad económica y financiera a largo plazo. Pero si lo vemos desde un punto de vista objetivo, el 80% de los divorcios son iniciados por la mujer. ¿Cuál es el esfuerzo mínimo que debe hacer un hombre para estar contigo? Si no hace estas cosas, pues a lo mejor no es el hombre tan indicado para ti. Y mejor consiguete a alguien que sea increíble. Vayan a ver el video completo, pero bueno, se lo resumo. Un güey que te dé flores cada dos o tres meses. Un güey que pague las cuentas. Y un güey que vaya por ti a tu casa y te regrese. Punto. Es el resumen. Muchas veces me etiquetan en ese tipo de videos, no sé si quejándose del tipo de expectativas que tienen ciertas mujeres para tener una relación, güey. La pregunta que yo quisiera hacerles, cabrones, es ¿por qué carajos les encabrona que haya personas que tengan expectativas, güey? Les encabrona porque ustedes no saben tener expectativas, güey. Que se cumplan o no es otra conversación, pero el problema es que la mayoría de cabrones no sabe tener expectativas, güey. Ustedes tienen la misma libertad de poner expectativas. Yo quiero una mujer que haga esto, esto y esto. Y si no lo hacen, no vale la pena para mí. Punto. Yo quiero una mujer que sepa esto, que haga lo otro, que diga esto, que piense esto, que le guste esto. Y si no, no vale la pena para mí. Y es válido. El gran problema con un chingo de hombres es que se dejan ir como pendejos con la primera mujer que se les pone enfrente y luego se andan quejando, cabrón. Y todo por ansiosos, por urgidos y por necesitados, cabrón. Y ojo, hay que... En un buen punto este, Armando. Si el pico del valor social del hombre se encuentra a sus 37 años de edad, y eso sí ha trabajado en su proyecto de vida, ¿por qué no elegir pareja desde la abundancia y no desde la escasez? ¿Qué me refiero con esto? Un hombre debería de casarse en sus 20s, cuando no ha podido ejercer sus opciones, o cuando ya tiene la capacidad por poder ejercer sus opciones, que en promedio es a los 37 años de edad. Porque es muy diferente realizar una selección de pareja o de esposa desde la abundancia que desde la escasez. Mis compas, y recordemos que el hombre no tiene un reloj biológico. Ser bien claros con un punto, tus expectativas tienen que ir alineadas a lo que tú estás ofreciendo, cabrón. Que una mujer hermosa que trabaje, que sea inteligente, que tenga una carrera, que me quiera, que me apapache, que me consienta y la chingada. ¿Y tú qué pedo, güey? ¿Estás ofreciendo lo mismo o nada más estás aspirando a eso a lo pendejo? No, pues yo no estudio, no tengo trabajo todavía, juego todo el día pinche Xbox, pues no seas mamón, cabrón. Si tú estás ofreciendo cosas de calidad, tienes todo el maldito derecho a exigir cosas de calidad. Y con cosas no me refiero solamente a lo material, me refiero a todo, güey, actitudes, conductas, todo. Pero hay que ser lógico en lo que se pide y en lo que se da, güey. Hay muchos hombres que se encabronan cuando una mujer pide ese tipo de cosas, pero lo que no se ponen a pensar es que muy probablemente vayan a terminar con güeyes que les van a poner también expectativas, cabrón. Y que si no las cumplen, pues no van a estar ahí. Hay güeyes que quieren lo mejor de todos los mundos cuando no pueden ni con su propia vida, cabrón. Hay güeyes que se quejan de las expectativas de ciertas morras cuando son cosas tan básicas que dices, mamón, ¿te estás quejando de eso, güey? Ay, es que no es justo que ella tenga esas expectativas y si no te gustan sus expectativas, ¿para qué carajos le tiras el pedo a ese tipo de mujeres, güey? Es que yo quiero que me amen por mis sentimientos y por lo que soy. Perfecto, tírale el pedo a las personas que van a do con las mismas expectativas que tú tienes de una realidad. Pompas, una mujer nunca va a amar de la misma forma en la que el hombre desea ser amado. Recordemos que una mujer ama de forma oportunista, condicional y transaccional. La mujer te va a amar bajo la condición de que le seas de utilidad. Esa es la realidad, compas. Pero no podemos estar forzando a todo el mundo a tener las mismas expectativas que los demás. Pónganse a pensar, si ustedes tuvieran un chingo de opciones y hubiera un chingo de mujeres buscando cubrir sus expectativas, ¿ustedes mandarían a la chingada sus expectativas nada más porque alguien se queja de ellas? No, ¿verdad? Es simple. Solo para recordarte que no existen... ... podríamos ejerciendo nuestras opciones, definitivamente. ...mujeres interesadas. ¿Serio? Simplemente mujeres... Sí. ...más caras. ¿Pero hay garantía? Las cuales sí quieren cabello. Ok. Sí quieren uñas bonitas. Perfecto. Sí quieren maquillaje. Comprendo. Atenciones, detalles y más. ¿Qué métodos de pago sirven? Así que si tú no estás dentro del rango económico... ¿De cuánto estamos hablando para ver si me va...? No te quejes de estas mujeres. Ah, no, no. Eso sí, jamás. Simplemente encuentra una mujer a la cual sí puedas costear. Una mujer a la cual sí esté dentro de tus posibilidades. Ya estoy preparado. En vez de quejarte de aquellas de las que no puedes tener. ¡Qué buen servicio! Vale, esto es muy heavy y os voy a hablar de mi experiencia y voy a intentar explicar un poco esto porque una vez como que estuve pensándolo y llegué a una conclusión. A mí me pasa que empiezo una relación y al cabo de tres meses de repente empiezo a aburrirme. De repente todas las cosas que veía de esa persona que me encantaban y alucinaba y estaba hiper mega enamorada ya no me gustan. Me parece un lachoso y no le soporto. A ver, exagerado. No es tan exagerado. Simplemente como que de repente estoy con él tumbado a lo mejor y pienso si esta persona se fuera ahora mismo me importaría. O me daría igual. O... Y si se liara con otra a lo mejor sería como una buena excusa para tener que dejarle. Es como tía. En plan... La mujer ha estado saliendo con hombres que no le interesan. Si la mujer tiene un reloj biológico, ¿por qué estaría desperdiciando sus mejores años saliendo con hombres que no les interesan? ¿Por qué estarían empleando sus mejores años con hombres que les pueden pagar la renta de un departamento o comprarles una bolsa cara o llevarlas a restaurantes cinco estrellas? Pero todo eso va a desaparecer. Y recordemos que nuestro mayor activo es el tiempo. Y para la mujer el tiempo es fundamental porque la mujer tiene un reloj biológico. Pero les gusta perder este tiempo. Las personas me decían, tía, no estás nada enamorada de él si te pasan esas cosas. Y yo, ya, pero es que no le puedo dejar. ¿Y por qué no le puedes dejar? Pues no le puedo dejar porque, yo que sé, hoy viernes me apetece quedar con él y ver una película y, pues yo que sé, que me den mimos. También he de decir, ¿por qué no te gusta estar sola? Esto no me ha pasado con todo el mundo. Y eso es un factor importante. Yo creo que lo que simplemente nos pasa es que no sabemos estar solos, que nos gusta estar con alguien, sentir que le gustamos a alguien, que alguien nos quiere. Estamos con esa persona porque tenemos la seguridad que no nos gusta tanto. Como para que nos duela, así se va. Pero sabemos que nos quiere, por eso están ahí. Y en la comodidad de lo tranquilo, pues es muy difícil salir. Al final es que te quieres quedar ahí porque te aporta cosas, aunque no te hagas sentir tampoco aquí y la pana fea. A mí por eso me cuesta muchísimo también cortar ese tipo de relaciones porque acabo llorando también un montón como echándoles de menos, pero no les he hecho de menos a ellos. Hecho de menos ese afecto. Así que nada, espero haber contestado. Echan de menos la atención y validación que reciben de estos hombres. Echan de menos su recurso. Eso es lo que extrañan. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.